¡Mirada! Autoridades del Ministerio de Educación han informado de actividades vinculadas a la niñez en Nicaragua durante el fin de semana. Estamos iniciando una semana completa de celebraciones. Vamos a celebrar, ¿qué? A ver... El día del niño y de la niña. y celebramos con ustedes que estamos estudiando, celebramos que estamos cuidando la salud. Esta semana les contamos a ustedes, niñas y niños, que vamos a hacer diferentes actividades, entre ellas, desde hoy vamos a hacer fiestas infantiles con piñatas, con payasitos, payasitas, con brinca-brinca, con algodones de dulce, todas esas celebraciones que nos hacen vivir bonito mientras estudiamos y aprendemos. También los coros rubén de arriba en todo el país van a dedicarle un día de homenaje al Día Internacional del Día Internacional del Niño y la Niña. Asimismo, detallaron sobre el inicio de la rehabilitación de infraestructura en varios centros escolares del país. También les contamos que esta semana, fíjense que esta semana, vamos a iniciar varias obras, proyectos para mejorar las escuelas. Y durante todo el mes de junio, en salud a los niños y las niñas, vamos a estar trabajando 18 nuevas obras de rehabilitación de centros de estudio. Eso significa que durante la semana iniciamos todas estas obras que nos van a llevar a invertir 114.299.000 Córdobas en varios departamentos del país. Vamos a estar en Huaco, en Chinandera, en Chontales, en León, en Managua, en Masaya, en Granada, en Riva, en Matagalpa, en Nueva Segovia, en Celaya Central y en la Costa Caribe. Bien, ¿qué les parece? ¿Les gusta de que estemos haciendo las escuelas más bonitas? ¡Sí! Que bien, así es tan bonita como tienen ustedes esta Escuela República de Cuba. Les contamos también que vamos a realizar esta semana unos congresos donde se reúnen estudiantes, docentes, padres y madres de familia para valorar cómo va la educación y cómo piensan, cómo sueñan que va a ser la educación en los próximos años. Marcos Medina, Noticias 12.